No puedo dejar que encuentren primero a Lizard. Tengo que eliminarlos. Oye, recibí tu señal en la estación de batalla. Hay muchos cazadores. ¿Están usando esos drones pájaro para rastrear a Lizard? Creo que sí. ¿Por qué? Tengo una idea. Trabajaré en ello mientras tú despejas el depósito. Trabajaré en ello. Trabajaré en ello. Trabajaré en ello. Trabajaré en ello. ¿Qué pasa? Ya llegó el descanso que ordenaste. ¿Qué está pasando? ¡El cazador ha batido aquí! ¡El cazador ha batido! ¡El cazador podría estar arriba! ¡Envolvió a alguien! ¡Eso vino de arriba! ¡Revisen! ¡Aquí arriba! ¡La araña nos está acabando! ¡Esta vez, sé que vi a alguien! ¡Ahí está! ¡Miren arriba! ¡No! 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 ¡No te cubro! ¡No perdí! ¡Súper! ¡No te buscan! ¡No perdí! ¡No te buscamos! ¡Te buscamos! ¡Feliz! ¡There is! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Másano! ¡Tú veras! ¡Se Consolid! ¡Másano! ¡Estoy! ¡Estoy! Gracias por ver el video. Gracias por tu cooperación. Gracias por ver el video. 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 ¡Viva! ¿Cómo me veo? Es como un robot dron, ¿eh? Y un robot dron que rastrea a Lizard. Maravilloso. Eso fue rápido. Parece que... Y un robot dron, ¿verdad? Yankee, ¿estás bien? Sí. Aunque creo que... Aunque creo que... Aunque creo que este camino se bloqueó. Y aquí, ¿verdad? Y aquí vamos... Debo salir de aquí. canki, ¿verdad? Canki, ¿verdad? Parece que... Parece que... Parece que hoy habrá sushi. No, 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 no. No, 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 no. Es un robot dron. Sí que era él. Una oportunidad para ver... ¿Qué hay tras la puerta? ¡Viejo! ¿Dónde demonios te metiste? No tengo idea, pero vi algunas cosas. Igual yo, viejo. Solo encontremos a este Lizard. Bien, sí. Aunque el dron no lo tiene en la mira. Lo escucho. Está muy cerca de aquí. Casi me golpea con la cola. Es difícil saberlo. Los datos de seguimiento del dron están incompletos. Kanki, ponte detrás de mí. No tienes que detener. El embrión aquí parió. ¿Es solamente la piel? ¿No significa que está creciendo? Igual que su apetito. Hola, amigo. ¿Nuevo atuendo? El edificio está lleno de cazadores. ¿Sabes algo de Connors? Sí. Kanki lo rastrea. Oiga, señor Parker. Señor Spider-Man. Digo... Pero los datos están incompletos. Creo que puedo ayudar con eso. ¿Eso es sangre? Oye, espera un segundo. Intenta ponerla aquí. Un escáner a bordo. Práctico. Ay, viejo. Estos datos son geniales. Espera un segundo. Bien. Creo que lo tengo. Kanki, espera. Tranquilo. Ese no fui yo. Ni yo. Ni siquiera tengo estómago, así que... Vamos. No podemos perder a Connors. Harry está muriendo y es el único que puede ayudarlo. Y nosotros no lo haremos. Llévate los drones. Yo tengo las motos de agua. ¡Esto es súper emocionante! Mantente cerca. Cuidado con los drones. No te preocupes. Creen que soy aliado. ¡Llegó a Spider-Man! ¿Puedo tomar esto? ¡Spider-Man! Allí, acaben con él ¿Tienen una reunioncita en el yaste sin mí? El East River no es un río De hecho, es un estrecho de agua salada que... ¡Spider-Man está peleando justo ahora! ¡Vamos al suelo! ¡Ayuda al bote de turistas! ¡Perfecto! ¡Yo voy tras el ave asesino de metal! ¡Te advertí sobre ir tras Connors! ¡Es tu culpa! ¡Nubes venenosas! ¡Es todo lo que tienes! Ya casi termino. Los civiles están a salvo. ¿Cómo vas tú? ¡Esta nave de combate no se rinde! ¡Estoy detrás de ti! ¡La derribaremos juntos! ¡No hay tiempo! ¡La derribaremos juntos! ¡Es hora de explotar, chicos! ¡No! 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 ¡Spider-Man tiene... ¡Defensa! ¡Spider-Man! ¡Espera! ¡Por allí! ¡El de los rayos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sujétate! ¡Vamos! ¡Está detrás de ti! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Vuela más rápido! ¡Vuela más rápido! ¡Acábenlo! ¡Todo! ¡Todo! ¡Aguantado! ¡Cuidado! ¡Todos, cúbranse! ¿Qué están haciendo? ¡No! ¡Intento derribar la nave de combate! ¡No logro acercarme mucho! Bueno, soy uno de ellos, ¿recuerdas? ¡Wow! ¡Eso es! ¡Vit! ¡Un lanzamiento largo a las tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Callejón! ¡Entre! ¡El de los rayos! ¡No! ¡Vamos! ¡Om, ¡No! ¡No!' ¡Probemos! ¡Se nos escapó! Está bien, Pete. Guardé el rastreador. Vamos, amigo, antes de que se aleje. No. Él es mío. ¿Estás seguro? ¡Tiene unos dientotes! Yo también. No suele ser así, ¿cierto? No. Él nunca es así. El rastreador dice que Connor se está en las alcantarillas de Upper West Side. ¡Vamos! ¿Tuviste suerte en casa de Connors? No, pero lo estoy rastreando. ¿Qué pasó? Nada. O sea, ¿algo? Miles estaba como loco. Casi atrapamos a Lizard. Seguro que solo intentaba ayudar. A veces es más fácil hacer las cosas por mi cuenta. No es justo, Pete. Somos un equipo. De verdad necesitamos a Connors ahorita. Por Harry. Bien. Avísame cuando lo encuentres. ¡Oh, chico! ¡No es justo! No es justo. ¡No es justo! De verdad. ¡No es justo que se puede hacer! ¡No es justo que sepamos! ¡Ayuda, prensa! ¡No es justo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sigue siendo una gran amenaza! En una acalorada batalla con los cazadores, Spider-Man dejó a Queens en ruinas, destruyó propiedad privada y les dio más problemas a todos. La pelea se intensificó, cayó en... Puedo entrar en las siguientes altamparillas. Harry. ¿Estás vivo? Hace tiempo que no oía de ti. Estoy cerca de encontrar al Dr. Connors. Tan pronto como le inyecten el antídoto, recuperarás el traje. Bien. Avísame cuando lo encuentres. La tubería de plomo interviene con la señal del rastreador. ¿A dónde va? ¿Qué hace una cámara de seguridad por estos rumbos? Debo arreglar el daño que dejó Lisa, comenzando por la tubería de agua. Solo Lisa podría dejar una alcantarilla peor de como la encontré. Cuando spruevar a laída de la crema de agua. ¿Por qué? ¿Pero? ¿Cómo quedó? ¿Puedo un agente? ¿Sí? ¿Se adentró en una línea de metro clausurada? ¿Eso es gas? No creas que eso fue un accidente. Connors no quiere que lo sigan. Rompió una tubería de las alcantarillas y quizá intenta inundar los túneles a su paso. ¿A dónde va, Doc? ¿Es en serio? Otra cámara. Imposible. ¿Oscar tiene un laboratorio en las alcantarillas? Probablemente Norman instaló este lugar para Connors hace mucho. Seguro es ilícito. No quiero saber qué hay en estos tanques. Me pregunto si esta es la misma muestra que Connors usó en su fórmula original. Tantos viejos antídotos. Ahora son inútiles. ¿En qué puso Norman a trabajar a Connors aquí abajo? ¿En qué puso Norman a trabajar a Connors aquí abajo? ¿Por qué estaba mapeando coordenadas celestiales? Este símbolo... No sabía que Connors estudiaba lenguas antiguas. Ya he visto esto antes. Pero, ¿dónde? ¿Motualismo? Connors siempre creyó que la respuesta a sus problemas yacía en otros organismos. ¿También construyeron un cuarto estéril? ¿También construyeron un cuarto estéril? ¿También construyeron un cuarto estéril? ¿To ember Sua 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 Un momento, este es nuestro acelerador de partículas de la Fundación. ¿Connors lo usó para analizar algún mineral? ¿Fui yo? Genial, no hay luz. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Eso no. Nope. Hey Doc, ¿listo para su revisión anual? Ya lo tengo. Ya pasamos por esto, Connor. Si sigue allí, me vendría bien su ayuda. Cayó, es mi oportunidad. ¡Es George Connor, un brillante científico! Cometió algunos errores, pero esto no tiene que terminar así. ¿Así es como quiere que lo recuerde su familia? Todavía puede estar aquí. Su cola es un gran problema. Su cola es muy larga, es mejor evitarla. Piensa en su esposa, ¡en su hijo! ¡No necesitan! ¡No permitan que su hijo crezca sin su papá! ¡No permitan que su hijo crezca sin su papá! ¡Es George Connor, un brillante científico, un brillante científico, un brillante científico! ¿Así es como quiere que lo recuerde su familia? ¡Todavía puede estar con ellos! ¡Piensa en su esposa, en su hijo! ¡Lo necesitan! ¡No permita que su hijo crezca sin su papá! ¡Debe luchar por él! ¡Eso no funcionó! ¡Tengo el antídoto! ¡Déjame ayudarlo! ¡Deje de negarse! ¡Es la única forma de recuperarse! ¡Ya podríamos haber terminado con esto! ¡Y esto! ¡Lo salvé antes! ¡Lo salvaré de nuevo! ¡Puedo curarlo para siempre! ¡Hay que encontrar el punto medio! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Feliz de nuevo! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡No lo harás!